Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de soja, o costales le pagan a la fe Todos le dicen el centenario, por la joya que el día es un ex Ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos los excesos Nomás porque no hay carro del año, ya lo vengo en el ciclo del pecho Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral El señor en el talla rival, y las cumbres como del hogar Al peligro y al fracos culo, por eso no les da nada Que nosotros no estemos tranquilos, por Tijuana y por Guadalajara Con los mágeles que están racistas, y también con las regas de bala Que la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no digo un gran tesco, no se permite ni un error Tengo un recreation, me enseña esto con el fracos Gangland of the Southern Side, we all saw Gracias Henry general, muy bien